Tras varias denuncias de amenazas en su contra, el líder social Orlando Ortega Palomino fue víctima de un atentado en el COPEI-Cesar. El mencionado le pide a las autoridades tomar cartas en el asunto, toda vez que teme por su vida. Buenos días, mi nombre es Orlando Ortega Palomino, líder social y activista de los derechos humanos y de acción humana por la paz en el municipio del COPEI, empresario de este municipio. A través de este video quiero decirle, denunciar los hechos que sucedieron en las horas de la tarde donde recibí unos impactos de bala, donde me quisieron quitar la vida. Quiero también aprovechar y decirle a los amigos que me encuentro bien, estoy con familiares en mi casa. Sé que por las redes salieron que me habían matado, es falso totalmente. Sí recibimos un atentado en las horas de la tarde, no sabemos quién es, porque la verdad no puedo decir, pero como defensor de los derechos que hemos venido apoyando al campasinado y al mismo municipio del COPEI, no sabemos si se agarré a eso. De todas maneras, para no extenderme, solamente quería mostrar mi cara, que sepan que me encuentro bien, a todas las personas que se encuentran por fuera, que de pronto han escuchado que Orlando Ortega y el Calvo lo habían asesinado, es totalmente falso. Orlando Ortega está aquí, la vida de él le pertenece a Dios y la tomará cuando la necesite. Muchas gracias a todos, me encuentro bien, gracias a Dios. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.